Nicolás Corrió Nicolás Corrió Nicolás Corrió Nicolás Corrió Corrió, Corrió Nicolás Corrió, Corrió A La Habana Corre Monca de Susana Y no la pudo encontrar Nicolás Corrió Nicolás Corrió Corrió buscando a Susana Que salió hoy muy temprano Sin albor Salió ver Que malo es querer Hermano Nicolás Corrió Nicolás Corrió Ya cansado de correr Y no encuentro a mi mujer Cuando se muera la tarde Que me muera yo también Nicolás Corrió Nicolás Corrió La Perla de Oriente Y que perla Nicolás Corrió 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 Nicolás Corrió